¿Cuáles son los expedientes de notificaciones oficiales que pusimos en conocimiento de los legisladores y mandamos consecuentemente el archivo? Y también algunos temas de importancia como el tema del caudal del río, estuvo presente en la conformación de la comisión con el jefe del departamento provincial de agua, Juan Gardés, que además integra la comisión de recursos hídricos como indica la ley dándonos también un panorama acerca de las causales de este caudal del río importante que hemos vivido en los últimos días y también estableciendo una estrategia y un ordenamiento respecto de la conformación de una comisión que por ley existe en la provincia de Río Negro y la provincia vecina del Neuquén, creando una comisión interprovincial para el saneamiento y el mantenimiento de las cuencas del río Limay, Neuquén y El Negro que en agosto tenemos previsto ponerla en marcha en conjunto con los legisladores neuquinos y los responsables de la autoridad interjurisdiccional de cuencas, de la IC, y los poderes ejecutivos de ambas provincias para trabajar sobre la cuestión ambiental y sobre también las grandes obras de infraestructuras que necesitan ambas provincias para llevar adelante una política hídrica en las cuencas que haga la mejor calidad de vida de los habitantes así que bueno, importante porque son políticas de Estado que se planean a mediano y largo plazo y un compromiso fuerte de ambas legislaturas y de ambos gobiernos provinciales para empezar a trabajar sobre algo que preocupa a todos y que cada vez es más grave, que es el tema del avance del hombre sobre el río, de la contaminación ambiental de las dificultades que tienen los cursos, del avance de las ciudades sobre la cuenca, sobre el curso que nos preocupa y que bueno, que de alguna manera, de algún momento de la vida institucional de estas provincias se tiene que comenzar a trabajar seriamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!